Rodrigo Pacheco, cuéntame, ¿qué es esta constancia de situación fiscal? ¿Qué pasa si no la tramitamos? Ahora te cuento, mi querida Yuri, y es que justo esa es la pregunta. Es el documento que contiene información de los contribuyentes como el nombre, el Registro Federal de Contribuyentes, la CURP, la Cédula de Identificación Fiscal, el estatus de régimen fiscal en el que estás, la dirección, que es muy importante, la dirección fiscal, obvio, junto con su código postal, etc. ¿Cuál es la idea del SAT detrás de este asunto? Pues que los datos sean consistentes entre el registro que tienen las empresas y el que tiene el propio SAT, porque a veces se dan registros falsos. Ahora, ¿por qué, pues digamos, se da? Pues porque a partir del primero de julio entra en vigor una actualización del software del SAT, que se llama 4.0, y las empresas para timbrar, es decir, para poder hacer deducible el salario o para darte la factura, pues se lo están pidiendo tanto empleados, que son sobre todo los que están yendo a formar, como a los clientes. El trámite se puede hacer a través del portal del SAT, y para ello hay que tener las claves de acceso o la contraseña. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay tantas filas? Bueno, porque muchos trabajadores que no tienen obligación de declarar, pues sus áreas de recursos humanos, les están pidiendo, oye, ve por este documento, y es así, es un PDF que tiene un código QR, y bueno, pues muchos que no, digamos, no tienen la contraseña, ni mucho menos, pues dicen, pues voy a preguntar, y van y se forman. ¿Qué hacer? Lo primero, Yuri, antes que ir a formarse, hay que preguntar, hay que meterse a la página de internet del SAT, obviamente, ahí viene incluso un teléfono, hace rato estaba marcando, y sí, podía entrar uno al menú, y pues ahí ya les dirán qué tienen que hacer, pero antes de ir a formarse, más bien, pues es importante tener más, recabar más información, uno, de qué te van a pedir, etcétera, o sea, no vaya y se forme para preguntar, y sobre todo, bueno, pues tratar de obtener la contraseña. Ahora, es muy importante decir, no se asuste, sí le pueden y le deben seguir pagando su salario, porque a lo mejor algunos le están diciendo, oye, si no la traes, ya no te vamos a poder pagar a partir del 1 de julio. No, por ley, tienen que pagar, ¿no? Entonces, pues eso, mi querida Yuri, es un poco de confusión de muchos que no están acostumbrados a este tipo de trámites, y pues se han ido a hacer la fila, pero pues con el password ahí la puedes sacar bien rápido. Pues gracias, Rodrigo Pacheco, por aclararnos.